Avanza el proceso para autorizar el primer tratamiento oral contra el COVID-19 en Estados Unidos. Un grupo de expertos votó el martes a favor de recomendar las píldoras desarrolladas por el laboratorio Merck. El molnupiravir ya autorizado en Reino Unido reduce en un 30% la tasa de hospitalizaciones y muertes en pacientes de alto riesgo cuando se toma poco después de contraer el virus, según un ensayo clínico, que reportó eventos adversos poco graves como diarrea y mareos. El medicamento introduce mutaciones en el material genético del coronavirus, inhibiendo su capacidad de replicarse. Se espera que pueda ser más resistente a las variantes que los anticuerpos monoclonales o las vacunas porque no se dirige a las proteínas puntiagudas en constante mutación de la superficie del virus. Sin embargo, el comité expresó preocupaciones por otros posibles efectos secundarios como un daño al ADN que podría provocar cáncer o dañar espermatozoides. La Administración de Alimentos y Medicamentos precisó que en estudios con ratas este efecto resultó insignificante y se espera que otorgue pronto una autorización de uso de emergencia.